Lo que pensamos determina lo que nos sucede, por lo que si queremos cambiar nuestra vida, necesitamos estirar nuestras mentes. Esto lo decía Wayne Dyer, psicoterapeuta con doctorado en psicología por la Universidad del Estado de Wayne y de la Universidad de Michigan, escritor y reputado conferencista. El 95% de lo que somos a los 35 años es un conjunto memorizado de comportamientos y reacciones emocionales, hábitos inconscientes, creencias y percepciones que funcionan como un programa de computadora, de acuerdo con la psicología y la psiquiatría. Una persona puede decidir con el 5% de su mentalidad consciente, quiero estar sano, quiero ser feliz, quiero adelgazar, encontrar una buena pareja, ganar más dinero, pero el cuerpo aparece con sus planes totalmente distintos y todo lo desbarranca. Los seres humanos vivimos todo el tiempo bajo rutinas que repetimos constantemente sin darnos cuenta. Nos levantamos de la misma forma, consultamos las mismas cosas, decimos las mismas palabras, nos duchamos de la misma manera y hasta nos reunimos con las mismas personas que pulsan diariamente nuestros botones emocionales. Esto se vuelve un programa y la pregunta es si realmente tenemos libre albedrío o solamente repetimos el mismo programa. ¿Cómo podemos romper esto sin esperar a que una pérdida, enfermedad o crisis de vida con gran dolor nos obligue a hacerlo? La respuesta es con educación mental o como dicen los entrenadores militares de alto rendimiento, entrenando la mentalidad, estirar el pensamiento. Podemos aprender a mejorar en estados de alegría e inspiración sin dolor. Una forma de educar la mentalidad es decidir una visión de futuro, esto es, escribir dónde queremos dirigirnos en un periodo de tiempo corto. Por ejemplo, ¿cómo quiere usted estar en diciembre de este 2023? Financiera, física, espiritual, saludable y relacionalmente. Si usted lo escribe, será más probable que pueda llegar a ese puerto porque podrá ser más consciente de qué le hace falta en términos de lecturas, aprendizajes, estilo de vida, nuevas relaciones o espacios de convivencia. Es un proceso educativo diferente que requiere ensayar pensamientos y acciones intencionales para lograr resultados distintos. La mentalidad entrenada se convierte en un mapa hacia el futuro elegido, en lugar de solo un registro del pasado. Cada persona que ha logrado mejorarse, superar sus niveles anteriores, ganar una carrera, mejorar su economía, llevar su empresa o familia al siguiente nivel de bienestar, es porque cambió su mentalidad, la educó y generalmente lo hizo en un proceso que significó alegría e inspiración, aunque haya requerido mucho esfuerzo. Winston Churchill, Albert Einstein, Jim Rohn, Walt Disney, Steve Jobs, Richard Branson, Elon Musk y el mexicano Carlos Pérez, fundador de Laboratorios Médicos del Chopo, se han referido a la necesaria educación de la mentalidad para seguir mejorando y avanzando en la vida. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo está entrenando y educando su mente hoy? ¿Y dónde le gustaría estar en diciembre de este año 2023? Si queremos cambiar nuestras vidas, necesitamos estirar nuestras mentes.